El día de hoy, de ayer, el Vapor México, bueno, lo que queda de Vapor México, ha presentado ante la Corte una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de revocación del mandato. Esto fue una acción que presentó los coordinadores del PAN, del PRD y del PRI. Y bueno, finalmente, para buscar tumbar, buscar descarrilar, pues algo que deberían abrazar, o sea, honestamente, es la oportunidad del PRIAN, la oportunidad de Claudio X. González, la oportunidad de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Vox, de todos estos personajes, la oportunidad de los grandes empresarios, de los medios chayoteros, de zafarse de López Obrador, ¿no? O sea, es la oportunidad de no pierden nada, porque tampoco significa que si pierden la vocación del mandato va a haber una reelección. No, no pierden. Es su oportunidad, ¿no? De zafárselo, de Frena, ya tienen. Fíjense, entre todo, Frena sí ha agarrado el tema de la revocación del mandato, y qué bueno, ¿no? Cuando menos, ahí está. No, hay que hacerlo para sacar al viejito del poder. Ok, perfecto. Pero estos cuates, lo que quieren es esto, ¿no? Tumbar. Están, ahora sí, siendo, peleando a favor de Obrador, vamos a llamarle así. Oye, ¿por qué? Bueno, por obvias razones. En las encuentras de revocación del mandato, el presidente, la última que vi, Mauricio, obtiene 75% a favor de que continúe, contra un miserable 25% que les gustaría que se fuera antes. Y esto, si se da una elección así, porque finalmente va a ser el presidente que va a llegar a las urnas, va a ser una boleta en donde va a estar el nombre del presidente, y la gente va a votar, pues va a ser un efecto López Obrador monumental, que obviamente va a generar una inercia muy positiva para las elecciones después estatales que vienen el próximo año. Sí, esto, pues es que si la oposición tiene su propia estrategia, tiene sus propios movimientos, sus prioridades, tiene a sus dirigentes y sus líderes, como en el caso de Claudio X. González, en esta fotografía que es la que se viralizó esta semana. Y bueno, y esto hay que tomarlo así en cuenta, sobre todo porque, mira, quien trata de disfrazar también estos intereses que se mueven ahí en la oposición es Ricardo Morreal. Ricardo Morreal, cuando llega, se aprueba esto de la revocación de mandato, la ley federal. Porque, ¿qué es lo que están impugnando? La pregunta. Dicen, es que la pregunta, la ley se habla, es de revocación de mandato, dicen, y la pregunta no habla de revocación. ¿Por qué? Porque la pregunta dice, ¿estás dispuesto a que el presidente salga por la falta de confianza o estás dispuesto a que ese presidente se quede porque ha hecho bien su trabajo? Algo así, ¿no? Para decirlo. Pero la idea es esa, ¿no? Se dan los dos puntos, tanto como que el tono negativo y el tono positivo. Entonces, dice la oposición, es que el tono positivo no, porque no estamos hablando de un refrendo, es una revocación. Hay que dejarle nada más la parte donde dice pérdida de confianza. Entonces, lo que hace Morena en la Cámara de Diputados es que dice, no, pues ya con la mayoría, de una vez sacamos la mayoría y la pregunta como la pensamos, ¿no? No tanto en un refrendo, pero no en un tono negativo, con la pérdida de confianza, que es lo que quiere meter la oposición. Y entonces llega el Senado y dice Ricardo Monreal, ay, es que tenemos que negociar, vamos a negociar con la oposición, vamos a hacer un consenso con los opositores, con el bloque opositor, vamos a cambiar la pregunta. Y entonces van y se sientan a negociar y llegan a este resultado. O sea, esta pregunta es donde viene lo que quería poner la oposición, que es la falta de confianza, y lo que quería poner Morena, que es, bueno, pues el apoyo, ¿no? La confianza, ¿no? Entonces, al final, dice Monreal, vamos a aceptar este cambio, porque lo que no queremos es que se judicialice la ley de la revocación de mandato. No querían que presentaran controversia constitucional. Y ya vemos al final que a la oposición no le interesan los acuerdos, que a la oposición lo que le interesa es seguir con su propia línea, capitalizar políticamente lo que puedan ellos en contra de la cuarta transformación. Entonces, ¿para qué andar peleando y discutiendo con ellos ahí en el Senado? ¿Para qué esgrimir este argumento que dice Monreal? Es que vamos a alcanzar acuerdos para que no lo judicialicen, si lo terminan haciendo al final. Entonces, esto tiene que quedar también como una lección para el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, para que tampoco aguade tanto las iniciativas del presidente por los consensos. Porque al final de cuentas, a la oposición no les interesan, porque saben, como dice Estún Hachó, que van a perder miserablemente, y por eso no quieren ellos que se dé la revocación de mandato. Mira, ahí está la encuesta, te la encontré, Mauricio. Está de acuerdo a la revocación del mandato, 74% votaría para que siga López Obrador en la presidencia, y apenas 21% para que se salga, finalmente. Y sí, pues eso es lo que no quieren. Por cierto, rápidamente, otras, Mauricio, también es una encuesta interesante, dice de Varela, pero bueno. Habla de los candidatos de Morena, ¿no? Vemos a Marcelo Ebrard y Claudio Sheinbaum prácticamente empatados entre la población general y entre los morenistas. Realmente también veo un empate entre ambos, ¿no? Y Ricardo Monreal, bueno, muy, muy, muy rezagado. Yo creo que aquí habría que poner a Dan Augusto, también que ya se está medio colando como los presidenciables. Este, incluso veo demasiado a Ricardo Monreal, pero bueno, ahí sí veo un empate entre Claudia y Ebrard, y honestamente creo que este empate va a durar durante todos estos años. O sea, lo que haya un caso muy escandaloso, muy cabrón, así demasiado fuerte, que por ejemplo le encuentren a, no sé, a Marcelo Ebrard, este, o cuentas, o una, un video con Loretito, recibiendo dinero, pagándole dinero, o a Sheinbaum le encuentran así algo, algo así muy, 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 muy fuerte, que honestamente no veo que vaya a venir porque ya lo hubieran sacado. Bueno, van a quedar así al final. La verdad es que si va a haber un empate técnico, y pues este, cualquiera de los dos va a ser muy buen candidato, el problema, o el desafío, el dilema va a ser que uno acepte al otro, ¿no? O sea, que a uno acepte la derrota y apoya al otro. Ese va a ser el verdadero problema por lo que estamos viendo, porque sí lo veo muy parejo, a diferencia de anteriores precandidaturas, donde obviamente Obrador iba, era el único candidato, sí o sí. Bueno, con el 2012, no, Ebrard, ahí se acercó un poquito, pero todavía López Obrador lo venció. En este caso, sí, no veo, ¿no? No veo realmente ningún puntero claro, sino veo un empate muy fuerte. Qué bueno, también lo veo es que Morena tiene candidatos y de sobra. En cambio, el PRIAN está esperando que le caiga ahí a alguno, que le deje Morena, pero sí, aquí sí veo realmente se está cerrando bastante la competencia. Pues sí, todavía faltan varios años, pero ya estamos en la sucesión presidencial. Al día siguiente de la elección intermedia, iniciamos con este proceso del 2024. Aquí la preocupación para el presidente, y aunque no lo dice, pero pues es obvio, es que Morena no se divida, que Morena llegue unido a la sucesión presidencial. Pues hay varios grupos, solo uno puede poner candidatos, solo uno puede ser presidente, y aquí pues es lo que se tendrá que definir. Ahora, también hay varios escenarios. Por ejemplo, si queda Claudia Sheinbaum, como candidata presidencial, se puede negociar que Marcelo Ebrard regrese como jefe de gobierno. Creo que no tiene ningún problema, ¿no? O ya no puede repetir. ¿Quién? Marcelo Ebrard. No lo tengo claro. No lo tengo claro, bueno. Bueno, o si no puede repetir, pues caemos en el mismo escenario, porque pues... Pero sería, creo que una mala salida para hacer. Sería muy chambista Ebrard ahí, ¿no? Pues es que sería el acuerdo, porque son los dos cargos políticos más importantes que se van a poner sobre la mesa. Es que lo que sucede... La presidencia de la República y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pero es que Ebrard tiene, pues por así decirlo, un acuerdo con López Obrador de hace mucho tiempo. En el 2012, cuando compitieron ambos, Obrador y Ebrard, por la ganatura del PRD, hubo una encuesta, López Obrador ganó, por poquito, pero ganó, pero por un puntito, a Ebrard. Y Ebrard como que dijo, órale, va, no le hago más show, porque también hay una gran presión para que rompiera Ebrard, Ebrard se alinea. Y yo creo que ahí hubo, Mauricio, un acuerdo. Bueno, voy yo y después vas tú. El clásico, ¿no? También. Entonces ahora le van a decir a Ebrard de nuevo, pero pues ya me lo dijiste una vez, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, quién sabe qué habrán platicado, puede ser uno de los acuerdos. Pero bueno, al final, lo que tiene que suceder es que, de todos los aspirantes, cuando se defina al candidato presidencial, pues tendrá que venir la repartidera, ¿no? Tal vez no sea Marcelo Ebrard, tal vez sea alguien, una persona cercana a él, tal vez Lorca Cahuate, que termina ahí como jefe de gobierno, no sabemos. En el caso contrario, pues lo mismo, si Marcelo Ebrard es candidato presidencial, entonces, no sé, Martí Batres pudiera ser el jefe de gobierno, que es gente, obviamente, de Claudia Sheinbaum. Es para eso que... a jefatura de gobierno, la gente de Sheinbaum no es Martí Batres, se llama Omar García Hart. Bueno. Él es el verdadero tapado en la jefatura. Bueno, pues... ¡Vean cuándo se lo digo! Puede ser, pero si a Claudia le dan la candidatura presidencial, no le van a dar la jefatura, ¿no? Eso también... Es que también van a depender las encuestas, ¿sabes? Sí, pero son también parte de los acuerdos, porque van a decir, oye, pues cómo le vas a dar la presidencia, le vas a dar la jefatura de gobierno, pues, ¿qué nos vas a dejar a los demás? ¿No? Hay también gubernaturas en disputa. ¿Quién sabe? Sí, pero todo esto es lo que se va, lo que se va a acordar. Son los grandes acuerdos políticos que se tienen que dar, porque con estos acuerdos se va a alcanzar la unidad. Porque también, y es obvio, los grupos políticos, los que buscan son espacios de crecimiento, espacios de poder, espacios de presupuesto. Entonces, se tienen que dar esta negociación y alguno tiene que aflojar. Si no lo haces, pues vendrá un rompimiento, los grupos se van a ir con los otros partidos o van a trabajar en contra tuya y vas a tener un descalabro, como sucedió también en la capital del país, que yo creo que parte del problema que se dio fue ese. No se hizo una repartición adecuada de los espacios y los grupos no se fueron tan unidos.